La Virgen de la Silla es una obra conocida, es una obra que está en la propia Soria, en la concatedral, pero que aquí, en las Edades del Hombre, tienen, como digo, el gran mérito de presentar ciertas obras que están en Soria, muy conocidas por los estudiosos, muy conocidas posiblemente por los sorianos, pero que se nos muestra aquí de una forma ya particular a todo el mundo, digamos, expuesta a todos los visitantes de las Edades del Hombre. Bueno, es una obra que es de Joan Sorena, les presento una imagen renacentista y se titula La Virgen de la Silla, no está sentada en una silla, está sentada en un trono marmorio, bajo un ábside, porque nos está representando a la Virgen, sentada con el niño y flanqueada de ángeles, ángeles que presentan a San Juanito, al Señor, al niño Jesús, un niño, bueno, casi es un Hércules, un pequeño Hércules, muy influenciado por Miguel Ángel, y el niño lleva un ave en la mano. Bien, entonces, se llama La Virgen de la Silla y aquí hablamos de nuevo, otra vez, de los ecos de Rafael. Rafael tiene una obra importantísima que se conoce como La Virgen de la Silla y esta obra es tan rafalesca, en cierta medida, que se la conoce como La Virgen de la Silla, aunque he dicho que está sentada en un trono, en un trono marmorio, que está bajo un pequeño hemiciclo, un pequeño ábside, en donde se nos está un poco evocando a la Virgen como iglesia y dentro de la iglesia. A su vez, acotada en un pequeño huerto, que todo tiene una alegoría, un simbolismo. Aquí se ha preguntado o se plantea que, si esta artista Soreda, pues ha estado en Italia. Yo no sé si, porque no hay una documentación, si ha estado en Italia, pero sí que, digamos que el Renacimiento llega a través de otras obras, de otros artistas extranjeros, de estos grabados venecianos, lo que sí es cierto es que conoce muy bien a los principales cabezas del arte renacentista italiano. La prueba es que es una obra entre rafalesca y migalangelesca. También tiene recuerdos de Andrea de Manteña, porque coloca alrededor de la Virgen una sarta de frutos, etc., que evocan a muchos otros artistas italianos, pero es una obra, ya digo, espléndida, de madurez del artista y que tiene su paralelo en la obra documentadísima del retablo de Santa Librada en la Catedral de Sigüenza.